en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme de la mancha de la mancha no de la cancha aquí lo tenéis previa de la jornada 30 estamos ya llegando al final entonces es importante acertar en tanto alineaciones probables como el posible guión de partido para confeccionar nuestros onces ahora que a estas alturas de temporada ya tenemos mucha variedad abre jornada este viernes entonces vamos a saber 11 de estos dos equipos Cádiz y Granada a las 9 el partido se juega en Cádiz es una verdadera final para ambos el Cádiz todavía tiene opciones de salvarse la última jornada no le acompañaron nada los resultados si quieres salvarte tienes que sacar los 3 puntos sí o sí contra un Granada que ya se viene con entrenador nuevo Sandoval no es un entrenador santo de mi devoción pero es cierto que es un motivador y a lo mejor el Granada lo que necesita es un tío que les motive que les haga no salir nerviosos y realmente aquí el que tiene algo que perder es el Cádiz o el que tiene más que perder el Granada prácticamente está desahuciado y da por descontado el descenso entonces en cuanto al Granada muchas dudas entrenador nuevo puede haber muchísimos jugadores que se caigan del once y ya estaréis viendo aquí un once extraño estas son mis alineaciones probables las mías que son públicas si ponéis exclamación alineaciones hay un enlace que os lleva directo a ellas esta es mi idea de alineaciones que yo más o menos de aquí al viernes iré un poquito dándole forma y por qué hay tantas novedades porque realmente hay entrenador nuevo se juntan que hay jugadores que vienen de estar con sus selecciones como Pelistri, como Bruno Méndez y se juntan también con jugadores que vienen entre algodones como Uzuni, como Luka Poye entonces yo no he querido forzar yo creo que Sandoval querrá priorizar a los que más ha visto con los que más ha podido entrenar y a los que más vea al 100% dudas que me genera este once muchísimas yo creo que va a rescatar a algunos jugadores que han perdido últimamente pero que pueden ser importantes porque a lo mejor son los que llevan más tiempo en plantilla y tienen esa experiencia como Antonio Puertas, Callejón, Melendo estoy arriesgando mucho metiendo a los tres de inicio, sí pero es que a Bolle no le veo al 100% y escuchando al entrador no me parece que lo vea al 100% también Uzuni no me puedo arriesgar como titular y Pelistri va a llegar mañana y alinearle solo con un entrenamiento con entrenador nuevo me parece precipitado entonces creo que es buen momento para que Melendo, Callejón, Puertas, Gonzalo, Villar de esos cuatro va a haber varios que van a ser de inicio no los cuatro seguramente pero varios sí también me he cargado a Gumbao que también se ha perdido alguna sesión creo que Jongla es un hombre que Sandoval va a tirar de él Sergio Ruiz vuelve de sanción y mi duda en defensa si entra un Piatkowski se podría caer un Ignasi Miguel o un Ricard 11 muy difícil por suerte lo sabremos del Granada y en el Cádiz a pesar de venir de derrota espero un 11 continuista espero que esa línea de 5 que es un sistema que se puede también convertir en defensa de 4 con Javier Nantes de lateral y Sobrino pues en una posición un poco más adelantada creo que estos hombres hay que darles alguna opción más no tenemos a Maxi Gómez en teoría debe de jugar Chris Ramos en ataque ya está recuperado Roger pero no para este partido pero sí tenerlo en cuenta para futuros compromisos el centro del campo Alcaraz-Cuamé se consolida se afianza y además si habéis visto la foto viral de Cuamé pues ya sabéis que este hombre va bien armado y ahí son muchas piernas en el centro del campo y piernas es lo que necesita el Cádiz bueno dejando el chiste aparte algunos lo entenderéis otros no sabéis de lo que os hablo creo que que este va a ser el 11 del Cádiz ¿quién se podría caer aquí? un Iza Carcelén por un Zaldúa quizá que entre Fali pero habría que ver por quién por Usu por Chust quizá Usu que es el que ha tenido compromiso internacional y Chris Ramos parece que no le gusta mucho en teoría debería ser el que inicie pero si opta por otra cosa como Machis que le hemos visto marcar gol con su selección también sería algo que Pelegrino podría podría hacer ¿qué guión de partido me imagino yo? pues hay mucho favoritismo del Cádiz en teoría se habla de Olin Cádiz de partido propicio para el Cádiz los últimos precedentes en casa hemos visto un buen equipo pero es partido trampa bajo mi punto de vista es partido trampa pero clarísimamente creo que el entrenador nuevo el venir sin presión y trasladar precisamente esa presión al Cádiz creo que es un partido que no puede ir como pensamos quizá el Cádiz mucha gente va a ir a full con ligas fantásticas y buscando jugadores chollos y creo que quizá la buena apuesta es el Granada yo no descartaría que aquí hubiera un x2 un resultado un poco alternativo vamos a ver pronósticos sabéis que esto lo hacemos esta semana lo vamos a hacer sin Fidel ya la semana que viene cuando esté él pues repasaremos cómo va la clasificación cómo fue la última jornada y demás sabéis que aquí me mojo cada jornada con el signo con el resultado exacto que yo creo con un goleador en el caso del Cádiz Granada como os digo veo probable que pueda haber una sorpresa un resultado no esperado una victoria visitante 1-2 sí que es verdad que veo a Juanmi muy buena jornada esta semana Juanmi las opciones de marcar son importantes y es un jugador que querría tener en mi equipo pero sí que veo posible sorpresa partido ya de sábado en este caso a las 2 de la tarde tenemos un partido bastante áspero tenemos el Getafe Sevilla dos equipos que ahora me parecen bastante similares en propuesta de juego ahora mismo este Sevilla juega algo muy parecido al Getafe es verdad que lo ejecutan de forma diferente Getafe con línea muy adelantada y bastante presión y el Sevilla con el equipo bastante replegado y dependiendo mucho de balones largos y juego directo a sus delanteros para que se generen cosas entonces es un enfrentamiento que ya se ha dado esta temporada y ya con Kike en el banquillo en Copa del Rey y el Sevilla salió ganador eso a mí me genera ciertas dudas a la hora de apostar por el Getafe también os digo que la victoria contra el Girona fue una inyección de moral este Getafe venía siendo una sangría defensiva y ha mejorado mucho solo ha encajado un gol en los dos últimos partidos enfrentándose a Valencia y Girona entonces creo que va a seguir en esa dinámica Bordalás de priorizar la defensa creo que ha encontrado cierta estabilidad con General Derete Juan Iglesias y Gastón veremos cómo llegan General Derete desde sus compromisos internacionales pero en principio esta defensa debería ser la titular eso quiere decir que Diego Rico pasó a la historia al menos por ahora el otro día la alineación que hace Bordalás contra el Girona pues eso solo es capaz de hacerlo Bordalás y es la misma que está en pantalla Oscar un poquito con movimientos a un lado y a otro libre arriba Maximovic prácticamente de llegador con tribote o cuatribote con Yelumi ya moriba Maximovic llamarlo como queráis sin delantero con la tasa y mata en el banquillo algo muy raro a mí me parece que fue un plantamiento pensando únicamente en el partido contra el Girona el rival que tenía delante para un partido concreto no es un plantamiento que Bordalás yo creo que semana tras semana vaya a calcar este once lo que pasa que viniendo de victoria 1-0 quien se atreve a cambiar algo puedo pensar en meter un latas o un mata pero a quien quito quito a Oscar después de hacer un gran partido quito a Yelu después de meter un gol y solo dos candidatos a caerse del once el resto no lo pasa a cambiar entonces sería quitar a Oscar o a Yelu por algún jugador de mayor vocación ofensiva como no sé no tengo claro qué hacer pues he dejado el mismo once que la semana pasada y luego en el Sevilla hay ciertas dudas está el tema de Nesir y Quique Sánchez Flores tiene mala pinta la discusión que hubo una discusión de todos el entrenador puede sentirse desautorizado y guardársela perfectamente se la puede tener guardada y además Nesir se ha ido con su selección puede ir Nesir y ser suplente perfectamente no me extrañaría absolutamente nada tenemos también el tema de Bade Bade está volviendo yo no le he puesto en el once pero Bade si está bien podría entrar por Acuña es una posibilidad también tenemos a Gude el tocado podría caerse Gude entrar Sou o incluso mantenerse Acuña en el once si Budel no puede y adelantando un poco la posición de Ocampos también está de baja Jesús Navas y Juanlo en teoría va a ser titular en cuanto a alineaciones probables puede haber alguna matización pero no excesivas revoluciones en cuanto a guión de partido como os digo me parece un partido muy difícil de pronosticar por el horario las dos de la tarde dos equipos que el que se adelanta en el marcador va a tener mucho hecho y son dos equipos que son perfectos para contrarrestarse unos a otros entonces no sé realmente qué va a pasar en fantasy es un partido para no entrar entraría con lo justito con piezas claves caras de estas que no vas a dejar en el banquillo un Greenwood un Issa Romero un Sergio Ramos y poquito más no me atrevería con mucho más en este partido a ver qué he puesto aquí en resultado he puesto 0-1 me baso un poco en el precedente de Copa de que el Sevilla puede ser un rival que para el Getafe se le atragante mucho aunque es verdad que en la idea el Getafe le metió un meneazo al Sevilla importante en el Pijuán pero era otro Sevilla y otro entrenador 0-1 gol de Isaac con Isaac apostando como posible goleador quiero reforzar que mucha gente se puso nerviosa por una mala jornada y calma calma fantasy con Isaac porque es un jugadorazo y porque una jornada no marque no nos vamos a a volver locos Almería Osasuna seguramente uno de los partidos así con cartel menos apetecible de la jornada pero bueno siempre hay cositas a mí siempre me gusta ver cositas el otro día pudimos ver el primer partido el estreno de Pepe Meli primera victoria ¿qué vimos? vimos varias cosas interesantes una apostó por centelles de lateral se cargó a Bruno Langa dos vimos algunos cambios en ataque sobre todo la entrada de Leo Batiste y de Ramazzani ha recuperado a Ramazzani y brilló mucho buen contexto para lucir va a ser un equipo más replegado y que explote más la velocidad arriba y los espacios Ramazzani chollazo para final de temporada a tener en cuenta siguió confiando en Embarba está claro que los entrenadores algo le ven a este chico a Embarba Jonathan Viera se está afianzando cada vez mejor opción de cara a esta jornada mi duda es ¿va a volver de cara al once? o quizá va a querer premiar a los once que ganaron primera victoria en veintinueve jornadas recordemos no me extrañaría que Marcos Peña el chaval del filial siguiera de titular y Edgar si jugara fuera de central por César Montes que ha sido con su selección o Radovanovic que ha venido entre algodones el resto imagino el mismo once del otro día que ganó en Blas Palmas en Osasuna sí que tengo muchas dudas porque hay muchos jugadores que vienen recuperándose de lesión en Osasuna la noticia ya sabéis cuál es ayer se despidió Arrasate seis años después seis temporadas después yo creo que es el mejor momento esta temporada ya ha sido complicada para Arrasate y al final hay que tener fuerzas hay que verse capaz y está en el momento de que si siguen a lo mejor es alargarlo más de la cuenta y la relación puede volverse un poco tóxica entonces van a separar sus caminos y lo importante para ambos yo creo que es acabar bien la temporada guardar un buen recuerdo y en Claves Fantasy ¿cómo nos afecta? pues no demasiado porque al final Arrasate no juega entonces yo creo que es un equipo profesional va a seguir compitiendo aunque las últimas jornadas no es un equipo que me entusiasme de cara a esta próxima jornada creo que después de lo que pasó contra el Madrid y después de por un lado la lesión de Unai por otro lado el nivel de Catena puede volver a la defensa de 4 tampoco David García está 100% integrado con el grupo yo creo que puede llegar pero tampoco las tengo todas conmigo porque además el partido es sábado a mí me cuadraría con los que están entrenando este 11 Mojica Areso David García Rando Rubén Peña arriba con un doble lateral Moncañol y Iker Muñoz porque está sancionado Torró Aymar Oroz Moí y Budimir aquí puede estar temblando un Moí Gómez o cualquiera de los que vienen tocados Rubén Peña el propio David García y puede entrar un Arnaiz que el otro día lo hizo bien contra el Madrid podría entrar entonces tengo dudas tampoco quiero descartar el sistema de 5 defensas puede utilizar un Catena un Juan Cruz al final Mimbres tiene y así no tienes que poner a Mojica en línea de 4 que no le gusta ponerlo también puedes poner a Juan Cruz de lateral en defensa de 4 y adelantar a Mojica y ganarte a Mos Gómez últimamente está habiendo mucho banquillo me parece un partido también complejo de analizar el Almería me parece que ahora mismo ya no tiene nada que perder y va a dar más de un disgusto pero también me parece que este partido Osasuna es un equipo profesional y que sabe competir espero un partido parecido al de la Ida que fue 1-0 un resultado corto aunque son dos equipos que han tenido también tramos de defensa dudosa pero creo que Maximiano está muy bien en Almería ahora creo que que los dos equipos van a priorizar el que pasen pocas cosas partido 4 de la tarde entonces aquí lo veis en mi pronóstico creo que he puesto resultado bajo de hecho me atrevió con el 0-0 que ya es atreverse dos porterías a 0 seguidas de Almería sería la verdad bastante random pero oye no sé por qué me da el feeling aquí tenéis al Valencia vale este es mi 11 del Valencia tengo dudas tengo dudas sabéis que Gaya está lesionado un mes fuera y el otro día salió Correia jugó con dos laterales derechos Fulquier Correia en lugar de meter a un lateral izquierdo más puro como Jesús Vázquez yo creo que lo normal es que apueste si no está Gaya por Jesús Vázquez si no que va a pensar el chaval no está Gaya y prefieres poner a un lateral de otro perfil de verdad que Fulquier tiene esa polivalencia pero contra un Mallorca que va a ser un equipo defensivo yo creo que te cuadra más tener jugadores a pierna natural y si Jesús Vázquez titular como yo pienso que va a pasar quien va a jugar de lateral Fulquier o Correia yo creo que Fulquier ahora mismo no está justificado quitarle entonces creo que este será es el 11 que puede sacar luego está el tema de Canos a día de hoy a miércoles Canos es duda entonces para que entre Diego López el otro día se cayó Fran Pérez es buena opción para que Fran Pérez entre y se pueda caer Canos pero Barajas de los que si lo ve que está para entrar en convocatoria luego lo acaba poniendo es un 11 que seguramente pueda cambiar alguna dudilla también con Javi Guerra pero le he visto bien o al menos lo que he leído sobre el de la Sub-21 viene a dar una asistencia en el partido de ayer y creo que buen final de temporada también tenéis un vídeo en la plataforma roja sobre la apuesta de cada equipo para el fin de temporada y spoiler Javi Guerra sale en el Valencia seguiría confiando en Javi Guerra y el resto pese a venir de derrota el Valencia creo que hizo buen partido y luego hablaré en recomendaciones de un jugador del Valencia que me está entusiasmando luego en el Getafe me parece de los 11 más difíciles como lo veis vosotros perdón de Mallorca de Mallorca el tema del Mallorca es la Copa del Rey sabéis que la semana que viene el día 6 hay final de Copa hay días suficientes para descansar entre sábado y sábado hay días suficientes de sobra también viene de dos semanas sin competir si luego quieres que esos jugadores rindan hay que darle ritmo entonces me puedo esperar un 11 más o menos titular pero también me puedo esperar que no arriesgue lo más mínimo con jugadores que vienen tocados ¿quién viene tocado? pues hemos sabido que Dainer Rodríguez se ha perdido en entrenamiento hemos sabido que Rayo se ha perdido en entrenamiento ¿por qué vas a arriesgar a tus dos mejores jugadores? o a dos de tus tres o cuatro mejores jugadores? no tiene sentido entonces me da mucho miedo yo no apostaría nada del Mallorca puede haber rotaciones puede ser un partido que caiga para el lado del Valencia puede haber cambios pronto y a ver qué dice el viernes Aguirre porque nos puede decir oye que este jugador está tocado que este tal entonces yo me he arriesgado por dejar fuera a Rayo por dejar fuera a Dani Rodríguez por dejar fuera a Larín que se ha ido con su selección y así damos bola a Mafeo que creo que Mafeo necesita minutos ha tenido dos semanas ya para ponerse a tono ni mucho menos para el partido entero a lo mejor ahí me flipa un poco poniéndolo de titular pero si no está Rayo puedes poner a Gio de central y a Mafeo de carrilero luego Nastas y Copete yo creo que van a jugar he dudado en el carril izquierdo porque al final Lato y Jaume Costa digo voy a poner a un ex del Valencia pero es que los dos son ex del Valencia entonces creo que Lato es el que está últimamente de titular ayer pensaba en Jaume Costa pero al final me encanta por Lato hoy a lo mejor mañana vuelvo a cambiar de opinión luego Samu Costa puede jugar también podría jugar más Karel no lo sé 50% Darder creo que puede entrar por Dani Rodríguez como digo Dani Rodríguez que está gestionando cargas no tiene nada pero al final es un tío de 30 y pico años que está en el partido de su vida Dani Rodríguez es que no va a tener otra como esta entonces no va a arriesgar lesionarse ese jugador Dani Rodríguez no alinease esta semana y arriba Radonchik que yo creo que está pidiendo a Grito más minutos y Muriki cualquiera de los dos Muriki o Lari se podrían caer para que entre Radonchik o incluso Abdón y la portería no lo he dicho pero vamos yo creo que Grave y Aguirre Zabala esta semana juegan así que no arriesguéis con portería titular del Mallorca ni portería titular del Atleti Club no sé cómo lo veis vosotros yo lo veo negro apostar por el Mallorca a ver resultado 1-0 al final aunque veo que el Valencia va a sacar tajada de que el Mallorca esté pensando en la copa pero el Mallorca es que compite es un equipo que compite aunque rote entonces el resultado va a ser ajustado el 1-0 gol típico gol de Pepelu de penalti que ya le toca pasamos al siguiente último partido ya del sábado y además partido del Barça a ver Barça-Las Palmas esta es mi alineación del Barça basándome en las últimas novedades a quien echáis de menos aquí obviamente a Robert Lewandowski ¿está alicionado Lewandowski? no acabó con fatiga muscular Lewandowski es de los pocos jugadores que puede verse afectado por virus FIFA porque mientras muchos jugadores se han ido de amistosos y han podido dosificarse o no arriesgar Lewandowski se jugaba una repesca y ha tenido que ir con todo entonces unido a su edad unido a que el Barça luego tiene eliminatoria Champions unido a que juegas contra las Palmas en casa que no necesitas forzar a Lewandowski unido a que tienes a Víctor Roque a Mark Yu que han estado las dos semanas en Barcelona y sobre todo Víctor Roque que hay ganas de verle es partido para que Lewandowski nos comamos un rindicusto y luego salga en la segunda parte vea la quinta amarilla y tampoco lo tengamos contra el Cádiz por eso me parece mal momento para tener a Lewandowski que sí que viene de hacer una puntuación de locos en el Metropolitano que si jugar al titular puede marcar un doblete perfectamente y que todavía es miércoles a lo mejor sale Xavi y dice no Lewandowski está para jugar y al final estos jugadores son ellos los que deciden si Lewandowski dice que juega pues juega pero Xavi a lo mejor le convence y le dice mira viene de un esfuerzo con tu selección la semana que viene jugamos contra el PSG vamos a dar bola a estos quédate en el banquillo sales ves la quinta y te centras en la aliminatoria del PSG de la mancha no de la cancha me cuadraría perfectamente y así vemos a Víctor Roque entonces yo me lo he limpiado me lo he limpiado de mi alineación y también me he limpiado ya a Ophelix que es verdad que viene de marcar y es verdad que podría salir ¿por quién? por la Minyamal que se ha comido varias suplencias en liga por Rafinha podría ser cualquier cosa que haga me parecería en ataque lógico incluso ya tenemos de vuelta a Ferran Torres que a lo mejor no es titular pero hay que empezar a contemplarle luego en el centro del campo lo de Christensen pinta mal pinta mal lo de Christensen a miércoles y sigue sin entrenar yo creo que no va a arriesgar con él y en teoría deberían salirse el Gioroberto Gundogan y Fermín también puede salir el Romeo pero contra las Palmas yo creo que si te funciona esto en el Metropolitano puedes seguir en defensa el que pinta mal es Araujo se fue antes de su convocatoria con Uruguay ha entrenado al margen a su vuelta a Barcelona un jugador con su historial de lesiones y sus antecedentes a la mínima que que hay riesgo no lo va a poner para defender a Munir y a Sandro no necesita a Araujo y yo Martínez Cubarsi pareja titular está clarísimo y Cancelo que vuelve y en las Palmas tenemos a Moleiro que también se cayó de la convocatoria de la selección pero hoy ha entrenado con el grupo entonces algo similar a la ida estaba tocado pero al final aprieta para llegar Moleiro contra el Barça sabéis que siempre es un jugador que el Barça ha ido tras su fichaje y querrá demostrar cosas en Montjuic entonces creo que Moleiro forzará para jugar irá extra motivado y por eso creo que tiene chance de llegar el tema de Perrone campaña a los Jodis que no sé quién va a jugar y tenemos de bajar a Araujo vuelve Saúl Coco y Alex Suárez retrasado al lateral ¿qué partido me espero? en la ida fue un partido que las Palmas han defendido súper adelantado si hace ese mismo planteamiento están muertos están muertos entonces creo que puede ser partido complicado para que las Palmas se arriegue porque el Barça puede meter Xavi a los que presionan a los Ferran Torres a los Rafinha a los Vitor Roque jugadores que pueden presionar Fermín también presiona muchísimo muerden y las Palmas regalan mucho en salida de balón o sea porque arriesga es su forma de jugar y luego además adelanta mucho la defensa sus defensas son lentos y a la espalda Alamin Jamal Rafinha y Ferran se pueden forrar y Vitor Roque es que además es partido perfecto para Vitor Roque a la espalda si os recordáis en las Palmas sustituye a Lewandowski en el minuto 60 por ahí es partido ideal para Vitor Roque lo de Lewandowski lo veo muy negro y además Joao Félix no va tanto al espacio por eso creo que para un rival como las Palmas no he apostado por Joao Félix que luego al final aquí es mi paja mental luego Xavi no se lo que hará en cuanto a guión de partido y resultado pues veo Olin Barça me parece de los Olin y por tiras a cero más claras he puesto gol de Cancelo porque tengo que decantarme por un defensa y creo que Cancelo vendrá con ganas y va a tener muchas opciones de pisar área también de ganar espaldas y Cancelo tiene opciones de marcar gol buena jornada para él y no veo a las Palmas marcando gol aunque el tema de Sandro Munir en la ida ya los jugadores que van a ir motivados este partido Celta Rayo vamos a partidos ya de domingo Celta es como en la Almería el otro día entrenador nuevo que os pareció el primer partido de Giraldez a mí lo que me sorprendió fue que no quisiera revolución pero sí que le hiciera con tan pocos entrenamientos Hugo Álvarez se carga a Starfield mete a Carlos Domínguez mete a Hugo Sotelo al final fueron cositas las que metió con ese sistema con tres defensas carrileros muy largos recuperó a jugadores como Carles Pérez vimos buenas versiones de Bamba y buena versión de Hugo Sotelo de Hugo Álvarez es equipo para pescar ¿dónde echaría yo la caña de pescar ahora mismo en el Celta? en el Celta equipo donde se juega cosas equipo que va a jugar de otra forma es que ahora es mucho más recomendable Bamba para Larsen Hugo Álvarez más que antes por cómo va a jugar el Celta va a proponer mucho más van a lucir mucho más entonces ¿por quién sobrepago yo? por Bamba por Aspas por Larsen tendría miedo ahora os explico por qué por Hugo Álvarez incluso Sotelo como parche si me entra un Carles Pérez pues pujo aunque no lo he puesto de titular pero podría perfectamente jugar o al menos tener minutos de revulsivo el tema Larsen no les estéis al tanto declaraciones ayer de Larsen que no han gustado mucho al Celtismo en pocas palabras lo que ha venido a decir es que el Celta no es un equipo grande a ver metedura de pata porque al final es un jugador que este verano puede irse y eso demuestra que su compromiso no es total está más pendiente de el verano y aprovechar la buena temporada que está haciendo para irse a otro club y utilizar la Celta de trampolín que me parecen muy desafortunadas aunque hechas sin mala fe pero desafortunadas no creo que el entrenador le pase factura pero esas declaraciones unido a que se ha ido de su selección unido a que está percibido por Larsen es por el jugador del Celta que haría una inversión más controlada de menos riesgo creo que va a jugar creo que sí pero claro que le puede pasar factura si fuese otro entrenador si fuese Benitez dice ¿cómo? al banco y el resto creo que será algo parecido a este once y me apetece mucho tener jugadores del Celta en el rayo el otro día victoria en casa ya era hora Mojao Camello por fin un delantero se reivindica con un gol vimos ahí si de media punta también era otra reivindicación histórica y parece que poco a poco Íñigo Pérez va va encontrando va dando con la tecla a ver si se quedó en un partido o va más el tema del rayo algo que no ha cambiado es que sigue siendo un equipo muy armético y eso en clave fantasy es una jodienda nos cogimos a Álvaro García la semana pasada nos cogimos a Aridane y ahora no sabemos cómo están los jugadores tocados ni Aridane ni Quique Pérez y no sé si hay alguno más por ahí y nos podemos encontrar siempre alguna sorpresa porque no hay parte médico entonces el otro día titular Pep Cháverría hay que vender a los Paches Pino titular Moomin está sancionado el Ejeun no sabemos si llega Aridane un Eilópe y Óscar Valentín fue el doble pivote y arriba Camello debe ser titular sin RDT y de frutos podría mantenerse en el once es verdad que podría también haber algunos cambios aunque yo he apostado por continuidad porque vienen de ganar 2-0 un equipo bueno como es el Betis es verdad que para este partido veo favorito al Celta pero hay muchos empates a ceros entre ambos en los precedentes entonces podría ser un resultado de marcador bajo aunque no sé por qué no lo veo veo goles porque al final veo que la propuesta de Giraldez también invita a ver mucho ritmo intercambio de golpes y goles en ambas porterías y me apetece ver el primer partido de Giraldez en casa entonces a ver qué resultado me anima a poner aquí 2-0 all-in del Celta a ver qué verdad que el rayo podría llegar a marcar pero sí que verdad que me cuadraría un all-in con gol de Bamba stop un segundo enseguida seguimos con el contenido antes no os olvidéis de dar apoyo a Don Quijote si no lo habéis hecho suscribiros que me ayudáis mucho si no lo habéis hecho darle like a este vídeo vamos a ayudar a que el contenido llegue a más gente y seamos más en esta aventura y si no lo hacéis por mí hacerlo por Sancho venga seguimos con el vídeo precisamente vamos a hablar de disco Girona Betis partidazo partidazo de domingo en el Girona tenemos malas y buenas noticias la mala cuál es la sanción de Sabio la buena si Gancop está operativo Miguel Gutiérrez está operativo David López está operativo Yangel Herrera está operativo si recuperas esos 4 bicharracos pues la cara de este Girona cambia es verdad que veo partido trampa partido trampa en la ida empate a 1 y puede ser algo similar veo que el Betis tiene mimbres para darle partido al Girona y el Girona contra propuestas similares ha sufrido como Real Sociedad y demás es verdad que el Betis viene de un muy mal partido y que Pellegrini después de Piru FIFA hace cosas raras con sus internacionales sobre todo argentinos como Petzelaguido también Estados Unidos Cardoso entonces me da miedo por ahí estamos hablando del Betis pues vuelta de Isco eso tiene que cambiar todo y vamos a ver tengo muchas ganas de ver Isco como potencia a Fekir a Fornals y a Jose porque son 4 jugadores muy similares 4 jugadores de hacer la guerra por su cuenta y quizá para este partido bien porque el Girona al final la forma de jugar va bien para estos jugadores pero a largo plazo no sé si se van a llegar a entender bien aunque bueno con otro perfil como Canales sí que funcionaba bien esa mezcla entonces quiero verlo luego cierto miedo con internacionales pero creo que siendo partido domingo no habrá problemas Chad y Rian me da miedo porque Socrates se aprieta el lateral derecho no sé quién va a jugar porque hay tres opciones y sí que es verdad que estando todos sanos veo a Sabali por delante y mi duda es William José Ayose Chimi Ávila cualquiera se podría colar por ahí en ataque Ayose como no está del todo bien físicamente es la duda y en el Girona el único que no pongo de los que venían tocados es el Ángel Herrera porque es lo que os decía antes con no sé qué jugador era que para qué vas a recar en la jornada 30 un jugador que lleva varias semanas fuera cuando vas a tener otras dos semanas para que Ángel Herrera entre y se recupere bien yo creo que lo más prudente es apostar por esto apostar por Porto en lugar de Sabio Miguel Gutiérrez y David López pues en teoría sí porque vienen con más ritmo que Ángel Herrera y un 11 vamos competitivo porque el Girona no se puede relajar viene de derrota a ver qué resulta de apuesto pero veo partido igualado a priori 1-1 y bueno lo de 2-1 los que me seguís sabéis que yo voy a ir con 2-1 hasta que marque viene de marcar con Ucrania que por cierto Ucrania ha clasificado para la Eurocopa y me alegra ver a Doppi y a Siankov en la Eurocopa y yo voy a apostar por Doppi hasta que marque el gol en el Liga Alavés-Real Sociedad partido interesante en la ida creo que empataron a 1 se le atragó todo el partido a la Real Sociedad aunque veo favoritismo visitante me he arriesgado con el 11 del Alavés porque he querido a todos los que sean ex de la Real Sociedad he dicho para adentro para adentro porque van motivados Sola va a ir motivado Guevara va a ir motivado Gorosabel va a ir motivado al final son jugadores que que están muchos de ellos cedidos o o algunos en la Real Sociedad no acabaron de triunfar como Guevara que tiene mucha calidad Gorosabel Alex Sola entonces he preferido cargarme a Carlos Vicente esta semana ya veremos si al final me atrevo pero no sé por qué me da que el factor ley del ex puede aquí afectar a que juegue el resto del 11 del Alavés la duda de Guridi yo creo que no llego que sería otro ex de la Real pero con Guridi no me ha atrevido porque si no está para jugar entonces creo que Halli sería el el favorito para sustituirle sin descartar a Benavidez y en defensa no quiero descartar a Duarte porque Javi López está en su selección pronto Luis García va a empezar a hacer cambios en la Real drama de Brian Mendes se ha lesionado Brian Mendes lo tenemos fuera para lo que queda de temporada prácticamente y una pena porque venía muy bien buenas noticias pues ha entrado Javi Galán ha entrado Pacheco ha entrado Barrenechea no he puesto todavía Barrenechea en el 11 pero siendo partido domingo no descarto que llegue aunque después de un mes fuera lo más prudente yo creo es poner a Becker o a otro pues puede jugar el Yarzabal en la izquierda y arriba un delantero como Andrés Silva o Sadik lo de Becker no lo tengo claro lo que está claro que hay jugadores que salen beneficiados por el tema de Brais uno de ellos es Turrientes también podría jugar Zaharian que marco el otro día y también se ha beneficiado Cubo porque yo creo que es el dueño del balón parado en teoría duda con Galano Tierney Galanes que está dándonos unas últimas jornadas dramáticas y duda también con Pacheco Aritz pero yo creo que Pacheco está por delante de Aritz para sustituir a Lenormand que está sancionado creo que la Real es favorita aunque empataron en la ida porque es partido que se le da bien a la Alaves le cuesta a los rivales Pascos el Atleti Club se le atragantó y son partidos que le cuesta jugar a la Alaves en casa entonces yo veo favorito a los visitantes e incluso con posibilidad de All-In entonces vamos a ver qué resultado he puesto 0-2 mira había puesto gol de Brais obviamente esto toca ahora darle una vuelta ¿quién puede marcar aquí? Cubo ¿no? lo más lógico es apostar por gol de Cubo 0-2 gol de Cubo All-In de la Real he puesto varios All-In All-In de la Real All-In del Celta All-In del Barça All-In del Valencia empate a 0-0 Almería Osasuna All-In del Sevilla se me está yendo la pinza un poco con los All-In la verdad ahora que lo he visto no había caído Real Madrid Atleti Club es el partido también que hemos utilizado en la miniatura este sería un partidazo descomunal pero hay verdad que está algo descafeinado ¿por qué? primero porque no está Vinicius que le da salsa siempre al tema si queréis ahora hablamos de Vinicius un poco habéis comentado qué os parece todo el tema de Vinicius y luego Atleti Club va a estar pensando en Copas si antes hemos hecho análisis desde la perspectiva del Mallorca el Atleti Club en la moraleja es la misma es un muy buen equipo pero ¿qué va a priorizar? ¿ganar una final de Copa en la que es favorito y juegas 6 días después? ¿o un partido en el Bernabéu en el que aunque te esfuerces al 100% seguramente no vas a ganar? o sea prácticamente vas a perder igualmente pongas a tu once titular y lo exprimas o no entonces yo no me he arriesgado tanto como con el Mallorca a la hora de meter cambios pero sí que es verdad que no alinearía nadie del Atleti Club puede ser suplente cualquiera te pueden cambiar a cualquiera puede tener una mala puntuación cualquiera entonces sí que es verdad que veo el cambio en la portería que Rezabala creo que va a jugar no creo que sea tan es que no quiero faltar a Valverde pero tan imprudente de forzar a Yuri ya lo forzó contra las palmas se lesiona Yuri es que vamos no debería tener minutos en este partido Legu y Demarco deberían ser titulares pareja de centrales no sé quién va a jugar es que no lo sé Paredes lleva dos días de cargas a lo mejor descansa Paredes y os pongo a Vivian de aquí al viernes o yo había dado descanso a Vivian porque es el que ha sido con sus selecciones pero es que no lo sé realmente quién va a descansar van a jugar dos de tres no sé quién es hoy gestión de cargas de Galarreta podría descansar Galarreta Sancet, Una y Gómez no sé quién va a jugar yo he puesto Sancet porque ayer lo vi pero nada jugó tres minutos y arriba los Williams siendo partido en el Bernabue me cuadra y Guruceta pero vamos que si descansa alguno pues también nos lo comemos en el Madrid tenemos el tema de Camavinga yo me lo cargo del once un tío que ha tenido un E15 por muy leve que sea cuando tienes a Nacho y tienes a Chouveni para qué vas a forzar a Camavinga teniendo al Fiti en 10 días no tendría ningún sentido Camavinga no se alinea otra cosa es que esté disponible Sin Vinicius vuelta de Jut la duda sería Braín o José Lu yo creo que va a seguir jugando Braín José Lu esperará en la segunda parte y posible rotación de Kroos pero como Madrid también se ha ido con su selección yo creo que contra un Atleti Club que es un rival de entidad si el Barça aprieta gana y se pone a 5 que creo que se pondría a 5 yo creo que que el Real Madrid pondrá este once reconocible porque al final el partido del City está 10 días después entonces puede seguir con titulares no ha habido mucho de gasto en selecciones muy buen partido para Rodrigo por cierto porque creo que puede jugar en donde él luce que es en la izquierda con Bellingham de falso 9 Braín en derecha me cuadraría mucho y aunque jugara José Lu creo que José Lu sería el falso 9 y Rodrigo un poco moviéndose por donde quisiera creo que puede un partido para Rodrigo esta jornada y obviamente para Bellingham también viene el León hambriento y el Atleti no entraría con nadie resultado creo que el Atleti tiene miembros para marcar gol 3-1 gol de Rodrigo que ya le toca y por lo que os digo creo que se potencia sin Vinicius y creo que el all-in está complicado porque el Atleti está viendo portería con facilidad esta temporada es un equipo esta temporada con gol justo lo que no ha tenido otras temporadas que me apetece este partido un montón además en un partido que no sé lo que va a pasar el miedo pues que vamos a alinear viernes y este partido el lunes entonces aquí voy cagado con muchas cosas con Griezmann yo el viernes lo alineo pero que algún día y gustó pues obviamente siendo partido el lunes hay miedo también tenemos el tema de que Jiménez está volviendo Hermoso está volviendo Reynoldo puede jugar pero ya veremos qué pasa tenemos sancionados a Molina y a Rodri Depol en el Villarreal tengo clara la parte ofensiva creo que Comensaña Parejo, Baena, Traoré y Gerard Sor los son titulares la parte defensiva no tengo ni idea tenemos en el Villarreal Valli lesionado tenemos jugadores que estamos volviendo de lesión como Foyt y Albiol le va a dar ya minutos de titular puede ser porque Foyt ya lleva varias semanas y además tienes dudas es que si no tienes que meter ahí a cuatro centrales porque los que están sanos son Mandy y Mosquera Cuenca también está volviendo en verdad aquí a lo mejor os tengo que meter a Cuenca que es el que va a faltar pones a Cuenca y te cargas Albiol que viene viene de recuperarse de lesión un Mandy y Cuenca y exceso en Mosquera también puede ser poner a Cuenca por Romero pero es que si pones a Cuenca por Romero está jugando con cuatro centrales me parece demasiado necesitas algún lateral un poco de otro corte no tienes a Femenía que está sancionado no sé si Foyt está para iniciar lo ideal sería que Foyt iniciara en la derecha pero claro a base de recar con Foy yo entiendo que no lo hagan y el partido el lunes es que pueden pasar mil cosas pueden pasar mil cosas por eso creo que el Villarreal encaja porque su defensa me inspira a cero confianza tampoco me inspira mucho más el Atlético de Madrid creo que es partido de ataques claramente y en cuanto al resultado creo que habré puesto ataques ambos marcan gana el Atlético de Madrid porque la defensa del Villarreal me da miedo y creo que es buen partido para Morata no le doy bien con la selección pero contra el Villarreal lo suelo hacer bien y además poca estatura en la defensa del Villarreal no le doy bien 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 no le doy bien